Música Nos vemos Todos en orden No se oye No se oye No se oye ¿Cuál quieren? No se oye ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Quieren la de mis dos amores? ¿Quieren la de mis dos amores? ¿La cantamos? Con todo mi cariño para todos ustedes De los temas Escritos por un servidor de ustedes Este bonito tema que le compuse Hace treinta años a mis hijas Dos amores Unidos en mi corazón Y una pena que me embarga Y destruye una ilusión Por no haberte comprendido Y no darme la razón Apapachala Voy sufriendo Perdido en la soledad Caminando por las calles Recordando una vez más Los momentos tan felices Que ya nunca volverán ¿Cómo dicen? Las quiero a las dos No se oye Perdónenme por favor Si a las dos quiero tener Las quiero a las dos Quisiera verla reír Quisiera verla soñar Y nuevamente empezar Y nuevamente empezar Chicos de bar Una de ellas Es con quien fui tan feliz Recordando con cariño El día en que la conocí Cuando no importaba nada Solamente sonreír Y la otra Es un ángel para mí Todavía nada sabe Pero pronto ella sabrá Que yo la amo como a nadie Como dice Gómez Las quiero a las dos Y no Perdón Fuerte Si a las dos quiero tener Venga Los quiero a las dos Quisiera verla reír Quisiera verla soñar Muchas gracias Gómez Gracias Gracias Con permiso Gracias Música bien Gracias Que Dios lo bendiga Gracias Hasta la próxima